Tome nota de la fecha porque hoy es el Día Nacional de la Hamburguesa, una de las comidas favoritas aquí en Estados Unidos, incluso el plato principal más famoso para muchas familias. Se consume tanto que son más de 50 mil millones de hamburguesas las que se consumen cada año en el país. Y escuche esto, pero aún así hay otros platillos favoritos que le ganan a lo mejor, son favoritos de usted. Le cuento, es el puré de papas y las papas fritas. Luego sí, la hamburguesa y la hamburguesa con queso, seguidas del sándwich de queso fundé. Y todo eso ya me dio hambre, pero faltaron los chiles. Pero bueno, también la hamburguesa no es hamburguesa, sino unas papas fritas al lado, ¿verdad? Sí, pero se me hace que con puré no, ¿verdad? El puré no, definitivamente no. Más bien para el Día de Acción de Gracias. Eso sí. Gracias. 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 Gracias.